Saber ver, inicia su segundo año de existencia, en este número especial de aniversario Aguématis, la danza recitada, comentarios de Pierre Schneider sobre la primera versión de la danza realizada en 1932 y rescatada 60 años después Y la secesión de Viena, como nace este movimiento de artes plásticas y aplicadas que sentó las bases del agnudo y la corriente expresionista Los pintores cubistas, meditaciones estéticas de Guillaume Apollinaire Saber ver, lo contemporáneo del arte, forma tu colección